Bienvenidos, ¿cómo están? Muy pero muy buena jornada para todos. Esto es Aire Video Noticias. Una vez más, junto a ustedes en esta nueva edición, como siempre, toda la actualidad informativa de lo que sucede en San Justo, en el departamento San Cristóbal, departamento San Javier, toda la zona de cobertura, con un trabajo de lo que han sido también las informaciones del fin de semana y lo que se viene también durante esta semana. Hablando de lo que es el mes de octubre, ya finalizando un poco con todas estas informaciones que tenemos, ya vamos a tener los casos policiales también del fin de semana, algunos hechos de disturbios lamentables en los festejos del Día de la Madre en la ciudad de San Justo. Esto fue en el centro de la ciudad. Pero así también, por otro lado, se vivió con alegría, se compartió un grato momento con la familia y también los grupos musicales que estuvieron presentes el último fin de semana. En cuanto a lo que tiene que ver la información, la actualidad también tendremos algo de fútbol, Liga Santa Fecina, tendremos algo de básquet, también material que habíamos prometido que íbamos a emitir, información también actualizada del Club Social como Polita, también con la presentación de los grupos de teatro de toda la región. También tendremos aquellos que nos preguntan, nos dicen, bueno, queremos algunos datos en cuanto al CIL, Centro de Inclusión Laboral, los productos orgánicos, todo lo que se puede conseguir. También tendremos una nota con respecto a este tema. Y además, información del tema energía. Hay importante inversión en materia de energía. Hace poco estuvimos hablando del Departamento San Justo, también hablamos del Departamento San Javier y ahora se viene para el Departamento San Cristóbal. Tenemos en esta oportunidad la palabra del doctor Fabián Bastía haciendo referencia a esta inversión en materia de energía, como lo tuvimos el último día viernes al senador Felipe Mitli. Por otro lado, también información de Feseco, la reunión del gobernador de la provincia con la Federación de Centros Comerciales de toda la región. Tendremos representantes de San Javier que estuvieron también en esta oportunidad. Algunos hechos y temas para tratar en el programa del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a comenzar de la mejor manera esta jornada. Tenemos hoy con el clima inestable, claro. Clima inestable con lluvias, perspectivas climáticas inestables. 23 de máxima, 15 grados la mínima. El día martes, ya con un cielo parcialmente nublado. 24 de máxima, 14 de mínima. El miércoles, para San Justo, 24 de máxima, 16 de mínima. Parcialmente nublado. Jueves, también con cielo cubierto. 26 de máxima, 15 de mínima. Viernes, 26 de máxima, 12 de mínima. El día sábado, ya con lo que es un cielo cubierto, pero temperaturas que rondarán los 27 grados centígrados de máxima. Ascienda el domingo, 28 de máxima. Y el lunes, con el extendido, también cielo parcialmente nublado. 29 de máxima. Pasamos ahora a conocer el clima. Moises, Villa y Lehmann. Toda la gente que sintoniza Canal 3. Moises, Villa y Lehmann. 22 de máxima, 15 de mínima. Cielo con lluvias. El día martes, 23 de máxima, 13 de mínima. Cielo parcialmente nublado. Miércoles, nublado. 23 de máxima, 14 de mínima. Jueves, nublado. 26 de máxima, 14 de mínima. Viernes, en Moises, Villa, lluvias nuevamente. 25 de máxima, 12 de mínima. Pero buen clima el fin de semana. Sábado, cielo despejado. Domingo, parcialmente nublado. 29 grados para lo que es en el extendido el próximo lunes, en Moises, Villa, con cielo parcialmente nublado. Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cotización de los cereales. Atención, el trigo sin cotización, el maíz, 4.830 pesos, girasol sin cotización, soja, 9.340 pesos, sorgo sin cotización. Ahora pasamos a la cotización del dólar. Tipo comprador, 35.55. Vendedor, 37.49. Nos vamos al euro, 41.36 para la compra, 44.28 para la venta. Real, 9.18 para la compra, 10.37 para la venta. Con la actualidad, entonces, lo que tiene que ver con la información del paseo del centro. Atención, porque se vienen también importantes actividades de cara a fin de año, los preparativos y también recibimos a la gente que también forma parte de este grupo de trabajo. Estamos junto a Melina Pascolón, quien es gerenta del Centro Comercial Asilo Abierto. Melina, bueno, ha arrancado esta gestión acompañando al compañero Damián Noceda. Bueno, queremos conocer cómo se está trabajando en el proyecto, sobre todo el paseo del centro y, bueno, ver las últimas novedades también, ¿no? Bueno, buen día. Sí, en esta oportunidad estamos trabajando con la propuesta para esta fecha importante, que es el Día de la Madre, que la denominamos hoy una super mamá. Así que, bueno, estamos muy contentos con la respuesta de los comercios en la participación hacia la propuesta. Muy conforme, porque mucha gente se sigue sumando. Sí, sí, bueno, si bien estos ya son los últimos días, estamos aprovechando todo lo que sería difusión en redes sociales, pero sí, hasta últimos días se estuvo adhiriendo comercios a la propuesta. ¿En qué consistencia la propuesta? Bueno, la propuesta tiene dos formas, sería, una es una super oferta, o sea, que el comercio le brinde a sus clientes una oferta, y la otra es la de super premio, también, que el comercio le brinde a sus clientes la posibilidad de participar por un sorteo. El sorteo de estos obsequios se va a hacer el domingo 21, en el festejo que prevé la municipalidad para el Día de la Madre, aproximadamente entre las 20 y las 21 horas se haría el sorteo de los obsequios. Está buena la propuesta, digo, contribuye al comerciante como obviamente alquiler. Sí, sí, así que sí, es como una forma de... Si bien es una fecha importante para el comercio que se vende, pero bueno, es otra posibilidad que se les brinda. Así que bueno, en esta oportunidad contamos con 34 comercios adheridos, y superamos ese número de obsequios, porque hay comercios que realizan más de dos obsequios. Así que la cantidad de regalos que vamos a sortear el domingo es importante y hay lindos premios. Muy bien, es una de las áreas que más se trabaja, digo, esto del proyecto del Paseo del Centro. Sí, las propuestas comerciales, esa sería una pata importante, y también está todo lo que es urbano, que ahí trabajamos más en conjunto con la municipalidad. Así que bien. Bienvenida, hace poco han arrancado con esta gestión, digo, ¿cómo viene? ¿Cómo lo vi personalmente? Bien, trabajando junto con Damián, ayudándonos entre los dos, porque los dos yo hace poco también que comencé. Así que bueno, con muchas ganas, con muchas expectativas, con muchas ideas, y bueno, los esperamos, esperamos a todos los comercios que se acerquen. También, si bien para esta propuesta no alcancé a recorrerlos a todos, pero esa es mi función por estos días, ando por la calle presentándome. Así que bueno, para la próxima propuesta, o para lo que sea, para lo que necesite el comercio, que se acerque, que se contacte con nosotros, si tiene alguna idea, si quiere promocionar algo, con un poco de imaginación le damos forma. Más información, más actualidad, volvemos al Club Social Cosmopolita, en el área cultural, la importante actividad desarrollada en San Justo para toda la región. Bien, estamos junto a Julián, el que viene de la ciudad de Santa Fe, viene a formar parte del jurado aquí en el Festival de Arte en el Cosmopolita. Bueno, Julián, buen día, muy amable, bienvenido a la ciudad, además, y bueno, muy conforme con todo esto. Buen día, sí, sí, la verdad que muy conforme, muy agradecido por la invitación. Es un emborso festival que me han comentado varias personas, me han dicho siempre que hay mucha energía, mucha juventud, mucha buena onda, ver su disposición. Y bueno, estos días lo pude comprobar, por suerte me invitaron, muy agradecido por eso, y es tal cual. Uno viene acá y se encuentra con los jóvenes muy predispuestos, todos te escuchan, te ven, mucha energía, buena onda, se comparte todo, los avanzadores, mis propios compañeros, la gente que ayuda. La verdad que es como venir acá, en otra casa, ¿viste? Muy cómodo y ahí es donde se puede trabajar bien, ¿viste? Es gratis ver a tantos chicos involucrándose en esto que es el arte. Sí, 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 la verdad, para mí personalmente, ver a los jóvenes tan comprometidos con el teatro, porque a su vez tienen una crítica social, no es que solamente hacen teatro por hacer, buscan dejar un mensaje, que eso a mí me huele a la cabeza, ¿viste? Es como increíble ver tantos jóvenes comprometidos con el teatro, hoy en día, increíble, increíble, la verdad que me encanta y son un montón. Acá hay una gran parte, pero me imagino lo que voy a hacer en el país, gigante. ¿Cómo está la actuación, el teatro allí en Santa Fe? En Santa Fe, bien, 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 bien. Estamos en un momento medio crítico con el tema de la situación que hay en el INT, que es medio complicado, ¿viste? Estamos en lucha, justamente ayer hubo una movilización en Santa Fe muy grande, una gran convocatoria, se unieron muchos artistas independientes, gente de sala, técnicos, directores, en fin, para reclamar esto que sería el recorte presupuestario que hay dispuesto en 2019. Así que estas movidas, ¿viste? Por ahí, son disparadores de unión. Hoy se lo ve a Santa Fe muy unido, están todos en contacto, en comunicación, y podemos vernos las caras más seguido. Lamentablemente fue por una situación no muy grata, pero bueno, por lo menos nos podemos ver, tener, y en estos momentos la contención es muy importante, y por suerte está. Bien, y la idea es que gente más chico se siga sumando a todas estas preguntas, ¿no? Sí, 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 por supuesto, la idea es por ahí mostrar, generar alguna motivación, eso siempre es importante, que los chicos se involucren, siempre te vienen, te preguntan, te consultan algo, escuchan, eso también es muy importante. Así que mucha energía de los pibes, que nosotros también la chupamos, y la fortaleza es como, es mutuo, ¿viste? El intercambio. Bien, Jorge, te sumo a todo esto, digo, muy conforme con toda la actividad, con todo lo que ha sido aquí el festival. Sí, tal cual como te lo dice Julián, 27 festivales, y sigue la movida. Este festival es semillero de la Escuela de Teatro de Santa Fe. Este festival dio origen a muchas personas que decidan hacer de la actuación su medio de vida. En este momento, Lucas Ranzani girando por España, Helicor girando por Colombia, Luis Ramírez haciendo actuaciones en Capital Federal, bueno, Elías Alberto viajando por Europa con La Gorda Azul. El festival, para nosotros, nos enorgullece que este festival haya generado todo eso. Y tal cual como él dice, la energía de los chicos es lo más importante que tiene este festival. Gente inocente, pura, que sube al escenario a expresarse y elige el teatro como medio de expresión. Y el teatro como medio de expresión es muy complejo, porque tienen que pensar en un maquillaje, en un vestuario, en una música, en cómo darle forma al texto, porque la mayoría de las obras son de dramaturgia propia, y eso enriquece a la persona porque le abre la cabeza a todas las artes. Bien, Julián, Jorge, muy amable, felicitaciones por lo que ha sido. Muchas gracias a ustedes. Apagro de Adrián Poncino, agente, Sembradoras Monumental. Del Grande, fábrica de implementos agrícolas. Pampero, fábrica de implementos agrícolas. Pony, ruta nacional número 11, Apagro de Adrián Poncino. Aficia este programa, la comuna de Colonia Angeloni. Presidente comunal, Carlos Doganieri. Por un pueblo en crecimiento, comuna de Colonia Angeloni. Adhiere a este programa, Club San Justino. Club San Justino, apoyando al deporte de la ciudad. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario. Casas, campos, terrenos, alquileres, administración de propiedades. Registro del automóvil, San Roque 2117. Teléfono 404071. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario. YPF directo de Orlando Manuel Ajeno e hijos SRL. Fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes. Ruta Nacional, número 11, kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Teléfono 427240, 420-140. Panadería y confitería La Internacional. Todo, pero todo en panadería. Roticería, confitería, sandwichería. Sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín. Abierto 24 horas. La Internacional te ofrece productos frescos y de primera calidad. Elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto. En San Justo, panadería y confitería La Internacional. Bueno, muy bien, vamos a ir con la información, algo de temas policiales también en esta jornada. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la información, hurto calificado, algunos de los hechos. Infracción artículo 89, también el día 20 de octubre, hora 12.30, el personal de la comisaría, la hora 00.30, perdón, de lo que era la jornada del día 20. La comisaría sexta, Marcelino Escalada, toma conocimiento mediante un llamado telefónico. Ruta 11 y Boulevard San Martín abrió un varón mayor de edad, amagando tirarse delante de los autos. Constituido uniformados, en el lugar observan al masculino exaltado, fuerte aliento etílico, manifestando querer terminar con su vida. Luego de una ardua tarea personal policial, logra alejarlo de la ruta en mención para trasladarlo hasta la dependencia de la policía y ponerlo en resguardo de la integridad física. Otros hechos importantes también quedamos a conocer en el transcurso de lo que es la jornada de hoy. También algunos disturbios en lo que se relaciona directamente, se relaciona directamente con lo que fue entonces la jornada del día domingo por la noche, los festejos del día de la madre. Decíamos entonces disturbios en la fiesta del día de la madre, el masculino con varias puñaladas, otro masculino con un golpe con un ladrillo en su rostro, dos detenidos con armas blancas. Lamentable la situación y gracias al accionar de la fuerza policial, los bomberos y ambulancias lograron sostener la situación. Repetimos, esto sucedió en el centro de la ciudad de San Justo el día domingo por la noche, en los festejos por el día de la madre, disturbios, el masculino con varias puñaladas, otro masculino con un golpe con un ladrillo en su rostro, dos detenidos con armas blancas. Lamentable la situación, repetimos, en el centro de San Justo. Gracias a las fuerzas del orden, los bomberos, las ambulancias, se logró, por supuesto, trabajar de inmediatez y, por supuesto, detener todo tipo de disturbios. Es la información que tenemos para compartir. Reflejamos en el comienzo del programa la importancia que hoy tiene el CIL, Centro de Inclusión Laboral, para qué sirve, de qué manera se trabaja, quiénes los integran y los productos que están en venta. Productos orgánicos que usted los puede conseguir. Bueno, vamos a encontrarnos con este diálogo abierto junto a Nazareno Valenzuela y también Fernan Garate. Bien, estamos junto a Marta, Natalia, María, las chicas del Centro de Inclusión Laboral. Nuevamente aquí en la Plaza General San Martín. Bueno, contento, ¿cómo viene la actividad? Buen día, buenos días para todos. Sí, nuevamente otra vez con la exposición en feria de los productos de los chicos, tanto de lo que es panadería, lo que es verdulería, huerta orgánica, carpintería, textil. Así que, bueno, compartiendo la mañana con los vecinos, invitándolos a que se acerquen a ver y a comprar. Contento, más allá de tener el local, bueno, también acercarse hasta aquí, ¿no? Exactamente, y de última, si no pueden acercarse, tienen el punto de venta para ir a ver los productos y, bueno, encargar y comprar algunas cositas. Perfecto, bien. Nati, ¿cómo viene todo? Muy linda, muy linda, y le quería contar que estamos regalando plantines de flores que nos ha donado el vivero municipal para las mamás que vengan a comprar y obsequiarles. Y también hicimos la feria rosa para acompañar, abrazos para sanar, por la prevención del cáncer de mamas y que acá estamos todos unidos. Además de agradecer a todas las mamis, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, y ya aprovechar y decir que todos pasen un feliz día y que tengan un buen fin de semana en familia. Y, bueno, invitarlos también a que vayan a CIL, a conocer cómo trabajamos, a los comercios también que pueden ir a adquirir los productos y, bueno, y si no, el punto de venta como siempre. Perfecto, Mari, contento, digo, por el producto que vienen a ofrecer, ¿no? Sí, muy contento, estamos esta mañana compartiendo algo que es sobre carpintería, textil, panadería, todo rudo presente para compartir los nuevos talleres que hay, los jóvenes que se sumaron a hacer todo lo hermoso que hicieron hoy. Muy bien, ¿cómo viene el trabajo a diario? ¿Cómo viene ahí lo diferente de talleres de mamas? Muy bien, todos somos mujeres en parte del taller de artesanía, así que somos todas compañeras, los llevamos bien, tratamos que todo salga bien para la gente y para el punto de venta. Es un trabajo intenso, que se comienza con el producto y más. Exactamente, desde, por ejemplo, el área de carpintería es desde la restauración de la madera, como llega, porque la mayoría son reciclables, y bueno, y todo el proceso de capacitación laboral que hacen los chicos, más allá del proceso laboral, lo terapéutico, que abordamos día a día, y bueno, y la finalización en los productos que tenemos a disposición. Bueno, los que no se pueden acercar hoy, los esperan en el punto de venta, ¿no? Todos los días, los esperamos en el punto de venta, por la mañana, por la tarde, en horario de comercio, para, bueno, adquirir alguno de los productos o hacer algún encargue. También en el centro de inclusión laboral, como decía Nati, los esperamos para visitar, para conocer las instalaciones, para adquirir productos.